Hola y bienvenidos a Western Washington University. Mi nombre es Robert Stolzberg y trabajo como asesor de admisión aquí en la universidad. Western es una universidad pública de aproximadamente 16,000 estudiantes ubicada en la ciudad de Bellingham, Washington. Contamos con más de 170 carreras, incluyendo educación, psicología, negocios, biología marina, estudios ambientales y mucho más. Los nuevos estudiantes de Western no tienen que saber inmediatamente que quieren estudiar. Tienen la oportunidad de probar varios tipos de clase antes de elegir una carrera. Western también cuenta con una carrera única y especial que se llama el de Fairhaven College of Interdisciplinary Studies. En este programa, los estudiantes pueden diseñar su propia carrera para poder estudiar lo que más les interese y lo que más les vaya a ayudar en su futuro profesional. Fuera del aula, los estudiantes de Western tienen acceso a varios recursos académicos y no académicos. Estos incluyen el centro de salud, centro de tutoría, servicios de ayuda académica y el centro de becas. Todo lo que se necesita para el bienestar académico, físico y mental está disponible aquí en el campus. Estamos aquí para que los estudiantes y las familias tengan éxito en el proceso de elegir una universidad. Ayudamos con todo el proceso, desde la aplicación hasta el primer día de clases. No duden en ponerse en contacto con nosotros. Estamos disponibles en inglés y en español. Gracias. Hasta ahora! Hasta ahora. Hasta ahora